La Cacatúa de Leonora es originaria de las islas Aru, en Indonesia. Se alimenta de semillas, frutas, bulbos, brotes de los árboles, sus flores, insectos o sus larvas. Muy parecida a la Cacatúa Galerita Tritón, pero más pequeña de talla y su pico también es más reducido. Es una especie muy social, que utiliza diferentes vocalizaciones de alarma, también los silbidos. Sus poblaciones están en declive debido a la degradación del hábitat y también a las capturas a las que ha sido sometida. Es una especie muy apreciada bajo cuidado humano. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación y puede verse en Loro Parque Animal Embassy, único lugar en el mundo donde están representadas todas las variedades de cacatúas del planeta. La Cacatología Galerita